¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has traicionado a tu maestro y a tus aliados! Sabía que también me traicionarías. Y ahora... ¡Te has condenado junto con tus amigos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Y luego, como Vader... ...será sustituido. ¡Acabad con él! ¡No! ¡By cara! ¡No! 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 Gracias por ver el video.